a todos los que están aquí con nosotros buenas tardes a cada uno de mis hijos me disculpan si eres tiempo un poco pero hace 14 años llegué a este centro cargado de ilusiones cargado de sueños al llegar recibí mucho amor y respeto desde el primer día que entré al agua me tocó un grupo que sinceramente tocó mi corazón desde el primer momento vivimos momentos imborrables son tan imborrables que los invité a esta graduación y una parte de ellos vinieron fueron momentos imborrables tanto dentro como fuera de la obra y se convirtieron en mis primeros hijos de esta casa hoy están con nosotros una nueva representación de ellos me gustaría que se pusieran de pie los que fueran de los estudiantes y los que no vinieron o porque están trabajando y no me dieron el permiso o porque estamos fuera del país son todos serios unos triunfadores todos son regresados de la universidad con sus carreras significa que los educadores de aquí triunfamos porque cada educador que recibe niños y niñas que luego llegan a la universidad y hacen su carrera los educadores somos triunfadores también junto con ellos todos saben que les dije mientras estaban con nosotros aquí en el centro que deben ser mejores profesionales que los profesionales que somos hoy los próximos profesionales que somos ustedes deben ser mejores profesionales que los profesionales que tenemos hoy de lo contrario nosotros nos sentiremos fracasados porque tienen que ser mejores tengo tantos hijos repartidos por todo el mundo que son innumerables hoy tengo frente a mí los hijos más pequeños y quizás mis últimos quizás mis últimos hijos que tengan se gradúan y quedan de orgullo mi corazón parten a otros escenarios en busca de hacer realidad cada uno de sus sueños hoy inician una nueva etapa de su vida desde hoy ya se consideran en secundaria buscando conquistar nuevos metas algunos se quedan con nosotros aquí otros se van a otro centro la mayoría se quedan con nosotros quiero que recuerden que aquí siempre estará para ustedes el mismo bien el mismo bien hijo de siempre que se espera por los cargos abiertos con la misma sonrisa de siempre y con el mismo amor de padre que como yo le siento de cada uno de ustedes les cuento que este fue un año lleno de retos para todos tanto para ustedes como para mí también un año lleno de preocupaciones lleno de emociones de lágrimas de lágrimas de risas de paseos de oraciones en fin de triunfos donde no faltaron aventuras y proyectos quiero felicitar a cada uno de ustedes por esta meta alcanzada a sabiendas que hoy les quedan muchos otros proyectos por desarrollar y lograr son ustedes unos guerreros y triunfadores nunca desmayen y escuchen bien nunca desmayen en sus apanes por conquistar sus metas y un día se caen con esas sales de gran sanción y la lejadez escuchenme bien aquí estarás subvenido esperando para motivarles para caminar con ustedes porque así como con los demás que no me he apartado de ninguno por eso hacemos grupos de WhatsApp a veces nos reunimos a veces nos vemos esperando otras veces nos encontramos aquí ahí estaré yo y si no estoy aquí pues desde el cielo les estaré viendo motivados y bendecidos también quiero felicitar a cada uno de los padres los cuales han desarrollado un proceso de acompañamiento constante en el vaivén de las actividades seducativas siempre siempre han dicho presente siempre en todo momento ustedes mano a mano con cada uno de los educadores hemos compartido con sus hijos hasta el momento hemos sido compartícipes del enriquecimiento de la sapiencia de nuestros niños y niñas agradecer a Dios primero que todo por haberme dado la oportunidad de compartir sapiencias con cada uno de los niños y niñas en este y en otros centros donde lo aboraron el aprendizaje fue de doble día aprendieron conmigo y aprendí con ustedes quiero dar gracias también a cada una de las hermanas salesianas que me han permitido durar estos 14 años disfrutando del proceso educativo con nuestros educantes gracias por soportarme estos 14 años agradecer por igual a cada uno de mis compañeros de labor la forma de tratarme fue increíble con ustedes me sentí como si estuviera en mi casa de igual manera quiero agradecer al personal de apoyo su mamá de tratarme y escuchar cada una de mis quejas me hizo sentir como en mi hogar les aseguro que de todos llevo algo en mi corazón un saludo un saludo